A Couto, para Duarte, dejó pasar, tira a Cebedo, gol, 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 de rentistas a Cebedo que no lo gritó, que quedó parado, seguirse una gran jugada de rentista, desde que la tomó por la derecha Couto, metió hacia el medio para Duarte, dejó pasar la pelota de Profeso, para que siguiera de largo, el esférico para Costa, tampoco la tocó y al borde del área, en la media luna, Luis Acevedo, la cacheteó derecha, con la parte interna del botín derecho, la puso abajo, contra el paro izquierdo, a los 29 minutos del primer tiempo, pasa a ganar el bicho Colorado, que pica fuerte, ahora rentistas, uno, Danubio, cero, Luis Acevedo. Mucho de lo que se había dicho en esta transmisión a esta hora, ordenadito, rentista, progresando por aquel lado, con problemas por allá, Danubio, la contención del argentino y de Sosa, que a Fosati lo tiene preocupado desde el comienzo. Por ahí fue una jugada, y un niño Couto se armó por derecha, la pasividad de la defensa para anticiparse y marcar, y aparece Acevedo, que no grita el gol, porque estuvo en Danubio en la temporada pasada. Aparece Acevedo, el ex Cerro, el ex Peñarol, un hombre que en el medio sigue rindiendo, que mete el balde de agua fría a un Danubio que parece muy ansioso, está ganando en rentistas. Yo creo que mucho más de lo que pensaba rentistas antes del partido, mucho menos de lo que pensaba Danubio a esta altura antes del partido. Bueno, gana la visita, veremos cómo reacciona Danubio, que aparece muy ansioso, rentistas es más tranquilo, más estructurado, juega poco, llega poco, pero una vez llegó, hizo el gol. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Gracias.